Hola, bienvenidos una vez más a Salun Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo año. Y pues bueno, el día de hoy toca hablar de los documentales de investigación, o bueno, yo me he dado la licencia de nombrarles así. Algunos crean que casi todo documental proviene de un hecho o oficio noticioso, pero no siempre es así. Tenemos documentales vivenciales, tenemos documentales etnográficos y también rozamos el documental experimental, del cual ya hemos hablado en este espacio en otro capítulo. Pero bueno, yo sé que ha estado muy de moda este tipo de documentales, sobre todo en algunos streamings, porque van siguiendo algunas pistas sobre un hecho criminal o algún acto delictivo, aunque no todo se basa en eso, ni todo se debería basar en eso. Hay otro tipo de documentales, también de investigación, que lo que buscan es escarbar sobre la información para dar con una verdad oculta o un poquito de luz a un punto muy oscuro. En este tipo de documentales, los realizadores suelen tener una jerarquía mayor en la narrativa, suelen ser protagonistas porque vamos siguiendo su camino, aunque tampoco no siempre es así. El cine es muy abierto y este tipo de documentales también lo es. Así que como siempre, de entre todos los documentales de investigación o lo que he llamado documental de investigación, he aquí dos que queremos compartir con todos ustedes. El primero es un documental que se llama Tickle. Es del 2016 y está codirigido por David Farrier y Dylan Riff. Uno de ellos, David Farrier, un periodista neozelandés. Y bueno, aquí la cosa se pone demasiado, demasiado extraña y bizarra. Comienza con algo que pareciese una broma y terminamos en algo completamente turbio e incluso perturbador. Pues bueno, nuestro periodista, David Farrier, se encarga en cierto medio de su país de hacer reportajes medios curiosos. Va buscando actividades un tanto locas, ¿no? Gente que tiene oficios o tiene actividades que van muy lejos de lo común o de lo comúnmente aceptado en la sociedad. Entonces va buscando como esos datos curiosos y resulta que un día, buscando este tipo de actividades, se da cuenta que en Estados Unidos hay una empresa que graba a personas que le hacen cosquillas a otras personas. Y se da cuenta que hay toda una industria y un concurso de personas que se dedican a eso, a dejarse hacer cosquillas. Y entonces David Farrier trata de comunicarse con esta empresa, una empresa pues puesta legalmente con el nombre de Jane O'Brien Media. Y lo que reciben, ¿no? Pues la gente les hace una llamada o les manda un mail, si no me acuerdo. Se pone en contacto con ellos para decirles si los puede entrevistar porque pues se le hace curioso este mundo de las cosquillas. Y a ver qué puede información obtener, ¿no? Con eso de que se dedica. Y lo curioso es que lo que recibe no es una negativa ni una aceptación a la entrevista, sino insultos completamente. David Farrier es una persona homosexual y estas personas de la Jane O'Brien Media se enteran de eso inmediatamente y le mandan un mail diciéndole que jamás se pueden acercar a él porque él es un periodista homosexual y le empiezan a insultar. Y empieza a tener una especie de ciberacoso. Y entonces David Farrier dice, no voy a quedar aquí, ya que es un periodista, comienza su investigación. Y dice, a ver, ¿a dónde nos va a llevar esto? Y se empieza a topar con pared. Cada que se quiera acercar un poco a las cuestiones de fondo de esta empresa y de estos concursos de cosquillas, pues la cosa se pone muy turbia, se da cuenta que las personas que aceptan aparecer en estos videos ganan mucho dinero. Entonces, bueno, aquí la cosa está muy extraña. Y se va con un amigo suyo que les habla un poquito de esas cuestiones de computadora, que es Dylan Reed, el otro director, y descubren que la cosa se pone todavía más extraña porque los dueños de estos sitios tienen otros sitios sobre cosquillas y sobre otras industrias. Y bueno, la cosa se pone cada vez más extraña. Entonces deciden hacer un documental de fondo. Consiguen dinero y viajan a Estados Unidos para investigar esto, a esto aunado, perdón, a que empiezan las demandas. La Jane O'Ryan Media les dice a estos sujetos que dejen de investigarlos porque si no van a tener algunas cuestiones legales. Les mandan unos abogados a Nueva Zelanda. Reed y Farrier los reciben amablemente en aeropuerto, pero se están grabando y la cosa se pone más extraña. Y bueno, aquí la cosa se pone un tanto violenta. No hay mucha información. Hay algo muy, pero muy, muy oscuro dentro de este mundillo. Y bueno, como dije, viajan a Estados Unidos para tardar un poco más de forma y fondo con lo que está sucediendo. Tratan de encontrar a personas que han aparecido en estos videos, pero resulta que nadie quiere hablar. ¿Por qué? No lo saben hasta que por fin logra andar con un par de sujetos que han estado en ese mundillo. Uno, que fue parte de la producción de estos videos y de estos concursos, que trabajó con una mujer a la cual nunca vio en vida. Dice, yo conozco a una mujer que se llama Tari. Pues yo le conseguía personas bajo este perfil. Iban a ir, ganaban dinero. El asunto era una cuestión de investigación también por centro de la empresa. Este chavo con ciertas características culturales y físicas. Hemos visto que él quiere un coche, que él quiere un viaje, que él quiere una cuestión de gimnasio. O sea, lo vamos a pagar, pero que aparezca en nuestros concursos de cosquillas. Así tal cual. Entonces tenemos a este tipo que conoció, o bueno, que trabajó con esta mujer a la cual nunca vio en vida. Y que de repente lo empieza a insultar, le empieza a demandar, le empieza a enviar cartas. No solamente a él, sino a su familia, haciendo unas cuestiones de mentira. Una cuestión completamente de enemigo, ¿no? Y por ahí también consiguen la entrevista de alguien que fue parte de estas personas que estudiaron los concursos y en los videos. Y también resulta que cuando él se quiso salir, recibió unas cuestiones de daño moral y con terceros gigantesco. O sea, hay demandas de acoso, de ciberacoso. Bueno, un montón de cosas. La cosa se pone muy, pero muy extraña. Y estos sujetos, Farrell y Reed, siguen recibiendo demandas. Y ellos no. Se calman, dicen, tenemos que seguir indagando sobre esto. Y entonces van y dicen, mira, nos hemos enterado que van a hacer una grabación con estas de cosquillas en tal lado. Y allá van. Y se topan con los mismos abogados que van a ir a Nueva Zelanda. Entonces aquí la cosa se pone cada vez más turbia y la cosa es muy, pero muy extraña. Y vamos viendo unas cuestiones ya perturbadoras. Porque nos vamos metiendo incluso en un submundo casi, casi pornográfico y homoerótico. Al final de cuentas son puros hombres blancos. Así van a hacer cosquillas entre sí. Entonces, ¿qué mente está realmente detrás de todo esto? Y pues empiezan ellos a indagar muchísimo, ¿no? Investigación por computadoras, por sitios de internet, ir a buscar aquí, ir a buscar allá, tratar de que éste hable, tratar de que el otro no hable. Y la verdad es que pareciera una cuestión muy absurda y muy jocosa. Yo también cuando empecé a ver mi comentario dije, ¿en serio habrá concursos de cosquillas? Bueno, sí los hay, ahí los demuestran. Y la verdad es que no son muy cómodos. Es decir, son muy absurdos y hechos con muy poco dinero. Pero se maneja muchísimo para la paga de quienes quieren salir. Incluso por ahí tienen una especie como de campaña para que muchos atletas estén ahí toqueteándose. Es muy extraño el asunto. La verdad es que son videos muy sencillos, muy caseros. La verdad es que después de cierto tiempo, la verdad es que incomodan muchísimo. Entonces tiene que haber una mente detrás de esto con mucho poder económico, político y pues realmente muy enfermizo, que lleva esto. Y estos sujetos van a dar con alguien. Con alguien. Con el supuesto, porque así queda esto, por cuestiones legales, con el supuesto, el líder o mente maestra detrás de toda esta pequeña industria, o bueno, pequeña y perturbadora industria, que es un tal David D'Amato. Y pues van en búsqueda de él. ¿Qué pasará? En nuestro último acto veremos si este sujeto puede andar con él. Y resulta que este señor también los demanda. Los demanda a ellos. Estos tienen demandas de la Jane O'Brien Media, de los abogados a Nueva Zelanda, del tal David D'Amato. Pero empiezan a ver que hay correlaciones entre ellos, que si hay nexos, entonces será David D'Amato realmente la persona que era esa mujer que tal vez el otro conoció. Bueno, no, tal vez no se esclarece todo al 100, pero el camino queda ahí. Muy directo. Hay unas cuestiones que pasan hacia el final que también dan un poco con esta situación. Algunos años en los que esta persona desapareció y también desaparecieron otros. Y bueno, una cuestión sumamente, sumamente extraña, que incluso hasta se dan cuenta que muchos de los abogados o de los departamentos o de los bufetes de abogados que habían puesto las demandas no las habían hecho, pero según ellos habían demandado una serie de mentiras y unas cosas muy, pero muy, muy locas. Es muy perturbador de investigación de estos sujetos. Es un documental contado muy, muy directo, muy sencillo, muy sencillo de ver. Es decir, no es así como que el gran documental, pero el caso, el caso es el que realmente se lleva la película. Entonces yo les aconsejó ver Tickled de David Farrier y Dylan Riff. Muy, muy extraño. Por ahí, si les llama la atención, en YouTube podrán encontrar una especie de coda a este documental que se llama The Tickled King, perdón, desde 2017. Es un pequeño, un bonus, por así decirlo. No es un documental en forma, duró unos 18 o 20 minutos, donde estos directores nos hacen ver qué es lo que pasó después de que ellos pudieron sacar la película. Cuando la película empezó a ciertos festivales de Estados Unidos, recibieron más demandas e incluso se fueron encontrando a algunos de estos sujetos en las proyecciones, tratando de que las proyecciones no se hagan a cabo. Y bueno, ahí un poquito de la cuestión de cómo fue circulando la película durante los Estados Unidos, cómo fue su salida comercial y cómo trataba también de cerrarlo. Eso, bueno, el plan de Tickled King les dio un bonus a este documental desde 2016 llamado Tickled. Y bueno, como segundo documental, algo un tantito más serio. No que lo tomes a serio, pues perturbador, pero esto sí es un tanto más serio. Y es un documental que a mí en lo particular me gusta mucho. Un documental que más me ha sorprendido y me ha movido a las entrañas, que es La Pesadilla de Darwin del 2004, dirigido por Hubert Zopper. Y la verdad es que este documental es realmente pesadillesco. Y la historia es brutal. Pues estamos en Maguanza, espero haberlo dicho bien. Una pequeña ciudad en Tanzania, muy cerquita del lago Victoria, el famoso lago Victoria. Y resulta que hace ya muchos años, antes de este 2004, en este lago, pues se puso una especie de pez que fue acabando con muchas de las especies de ese mismo lago. Esto aunado a cuestiones de contaminación y que, bueno, se fueron generando cosas que ya no hacen que haya una riqueza marina sino que, básicamente, la jerarquía es ese pez. ¿Y por qué? Ese pez es donde van a salir los filetes para algunos de los trantes más finos de Europa. Y la película comienza de una forma maravillosa de una roquía. Maravillosa. Tenemos este lago y tenemos la sombra de un avión. Un avión gigantesco. Sabe en ese tipo jumbo casi casi, ¿no? Yo no sé de muchos aviones, pero son los aviones grandotes. Y es como un tiburón, es como una bestia violando esa parte, esa parcela de naturaleza. Y el avión llega a una ciudad que no tiene nada. Una ciudad sumamente pobre. Donde ni siquiera hay calles. ¿Por qué en un poblado o esta colonia ciudad, no sé qué sea, Maguanza? Donde no hay absolutamente nada. ¿Por qué habría una pista de aterrizaje para un avión enorme? Pues resulta que los aviones vienen solamente a una cosa. Por ese pescado. Y se ha generado una industria alrededor de esos pescados. Que solamente ha hecho, bueno, que ha hecho un destrozo ecológico ahí. Y que ha hecho que la ciudad se vuelva paupérrima. De unas necesidades urgentísimas. Pero es una pesadilla vivir ahí. Entonces, este título muy bueno de la pesadilla de Darwin es eso. Es que es la involución. Bueno, con tal de que otros países vivan mejor y que tengan estas riquezas materiales. Han hecho que otros, u otros países u otros continentes estén muy por debajo de lo mínimo que ha venido para tener una vida como debe. Es terrible. Y porque estos pilotos generan industrias negativas. ¿Qué hacen los pilotos mientras esperan que se cargue ese pescado ahí? Pues han incitado a la prostitución. Y son tipos que, en su afán, pues han llegado incluso a matar a algunas de las mujeres. Importantísimo este documental y que es una cosa brutal hacia el último acto. Nosotros conocemos a unas prostitutas en el primer acto y una de ellas es asesinada. Y nos enteramos con algunas de sus colegas prostitutas en el último acto. Porque eso es lo que pasa. Y tenemos otra serie, tenemos a los niños. Por ejemplo, lo que me gusta mucho de Hubert Zapper es que él nos inmiscuye tanto. Él no polariza en el sentido de yo no vengo aquí a decir que esto está mal. Que nosotros podemos decir que está mal, pero él no pone esas palabras en ningún momento. Para él no está mal. Él va a ver cómo vive esa pequeña ciudad. Y entrevista a todos. Y todos ahora a través de su perspectiva. A los que les va bien, pues todo está bien. A los que les va mal, pues creen que está mal. Y a nadie lo polariza. A nadie lo critica. Nosotros somos los que tenemos la oportunidad hacia el final de hacerlo. Ese juicio. Porque entrevista a las personas o vende a una industria para hacer esos filetes. Pues a los gerentes de las empresas. Que para ellos, pues toda la cosa resulta muy bien. Y hay una cosa también maravillosa. Hay una escena maravillosa. Maravillosa cinematográficamente, aunque es terrible. Socialmente. Donde ves a estas personas. Los pocos que tienen la futura de tener un trabajo. Y un trabajo en estas empresas donde se corta el pescado. Pues ahí están. Las personas no tienen nada que comer. Ya tienen unos filetotes jugosones que van a mandar a Europa. Ellos no consideran eso alimento. Lo que es el poder de la educación. Ellos no consideran eso alimento. Eso no les pertenece. Y así tengan hambre y no hayan comido. Para ellos eso no es comida. Los han educado para entender que eso no es comida. Y no es para ellos. Ellos lo tienen que enviar a otro lado. Por ejemplo. Y tenemos por lo mismo de la prostitución y demás. Y los abandonos y las muertes. Tenemos también toda una comunidad de niños de la calle. Que se pelean. Que son muy violentos. Y que cuando tienen mucha hambre. Se drogan. Se drogan con uniceles. Prenden el unicel. Y aspiran los vapores para dormirse por días u horas. Y así vence el hambre. Y vamos a ir a todas las cosas que pasan. Como también se acerca a algunas cuestiones. Ahí según que están cuidando el lago. Y como todo mundo justifica ese horizonte que tiene esa ciudad. ¿No? Maguanza. En Tanzania. Y como gracias a eso en otros países de Europa. Tienen sus grandes alimentos. Es el clásico. Caricaturas de. El rico. Y prepotente. Este millonario. Capitalista. Gordo. Y que se hace cada vez más gordo. Mientras otros países se vuelven raquíticos. ¿No? Este documental. Es cuando vemos lo que realmente comen muchos de ellos. ¿No? Y que es lo que comen. Pues los restos de esos pescados. Los huesos. Ahí los. 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 Los hacen con aceite. Y todo. Pues. Encontrado. Ahí donde sea. Y eso es lo que comen. Entonces. Es una vida paupérrima. La que llevan. Las personas comunes de Maguanza. Con tal de tener esos pescados. ¿No? Incluso se ha dicho. Y yo por ahí. Si no me recuerdo. Cuenta. Alguien que una vez. Se intentó. Uno de los aviones. No pudo despegar. De tanto pescado que llevaban. Lo. 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 Lo sobrellenaron. Entonces no pudo ni siquiera despegarlo. Impresionante. ¿Cómo estas personas tienen esos aviones enormes? Ahí. Es común para ahí. Verlos. Aterrizar. Y despegarse. Pero eso. Ha destrozado por completo. Su vida. Por ahí también. La. La. Cooper hace. Algunos guiños. A que bueno. Estos viajes en avión. También sirven para otras cosas. Ya sabemos. Que muchos. Países. De occidente. Eh. Pues. Trafican armas. No. No es algo que. Sea oculto para todos. Y pues bueno. Muchos de esos viajes también. Cuando ellos llegan. Ciertas personas. Que no se. Ve. Y que no puede presentar. En el documental. El mismo director. Pues. Muchos. Llegan. Milicias. De otras. De otras regiones. Y vacían también. El avión. Antes de que se viene con pescados. Que iba ahí. Es una cuestión ahí que. No hay que tener mucha imaginación. Para saberlo. Y que de hecho. Le trajo muchos problemas. A Hubert Zopper. Hubert Zopper. Después de que proyectó. Este documental. Y se volvió. Muy popular. Y aparte. Hay que decirlo. Es uno que se ha hecho con. Con un formato casero. No es con cámaras. Profesionales. Ni nada. Eh. Eso. Los grandes documentales. Pues yo. Tuvo muchos. Pero muchos problemas. Cuando se volvió popular. Porque entonces. Vieron las demandas. Las demandas. De muchos países. Y muchos abogados. Que lo que dice. Está completamente manipulado. Que sobre las armas. No es cierto. Y que porque. Si existe tráfico de armas. ¿Por qué no se ve en el documental? Y bueno. Hay unas cuestiones. Donde él se ve también. Incluso problemas. Incluso por ahí. Si me recuerdo. Se va a meter a una empresa. En la noche. Y la sale un señor. Con una escopeta. O una pistola. Y lo quiere matar. Algunas cuestiones. Se va a meter. Pero tratar de entender. Todas las aristas. De esta situación. En esta comunidad. ¿No? Y también por ahí. Después. Otra persona. También demandó. Sobre. Sobre. Los niños. No era cierto. Que él los hizo actuar. Y bueno. Con tal. Que esa demanda. La ganó él. Porque él. Después. Demandó. Por información. A la persona. Que dijo. Que él había hecho. Que los niños. Actuarán. Bueno. Se supo que no. Y bueno. Hubo una cuestión. De dimes. Y diretes legales. Total. Que el documental. No lo pudieron echar. Para abajo. Lamentablemente. Para esas personas. Se hizo un poco más. Famoso. Y ahora se sabe. Lo que se tiene. ¿No? Entonces. Es esa involución. Social. Que se tiene. Y repito. Países. Que se engrosan. Enflacando a los demás. Eso. Eso. Se ve. Tal cual. Y de una manera cruda. Y de una manera. Sumamente. Cruenta. También. En esta pesadilla de Darwin. De Hubert Supper. Del 2004. Un documental. Que hay. Que ver. Hay que tener cuidado. Al ver. Hay que estar. De buen ánimo. Y demás. Porque la verdad. Es que si es. Un tanto. Inasible. En el momento. En que hasta uno. Termina por. Tener cierta impotencia. Pero bueno. Es. Pero fuera de eso. Es un gran documental. De alguien. Que fue. Explorar. Explorar. Perdón. Como este mundo. Moderno. Ya tiene muchos años. Este documental. Es. Se lleva a cabo. Como a veces. La pobreza. No es porque queramos. ¿No? Como estas personas. Que dicen. No. Bien. Aquí tenemos. Una prueba. De que es una involución. Darwiniana. Por completo. De. Nuestras ganas. De querer más. Quitándole. A los otros. Pero bueno. Esos son los dos documentales. De investigación. O que yo llamé. De investigación. Que traje para ustedes. El día de hoy. Tickled. De David Farrier. Dylan Reeve. Del 2016. Y. La pesadilla. De Darwin. De Hubert Zopper. Del 2004. Como siempre. Les recuerdo. Que aquí. En los comentarios. Del video. Les dejaremos links. A los trailers. Escenas. Al documental completo. Si se lo encontramos. O bueno. Cualquier cosa. Que nosotros creamos. Que. Nos aumenta. Lo complementa. Todo lo que hemos dicho aquí. Y yo me despido. Siempre les agradezco su visita. Y pues bueno. Les digo que más que ver cine. Lo que buscamos aquí. Es que aprendamos. Todos juntos. A apreciar el cine. Así que. Hasta la próxima. Tarde a ver. Gracias por ver el video.